Dicen... ¿Qué? Contame, ¿qué pasó? Mirá, pon la duda ¿No? Eso le vas a sacar a nuestros cocineros ¿Vos? Yo también las quiero ¿Vos querés las tarjetas? Bueno, o vos No, yo no, porque yo no me abatúo Pero si querés la podés compartir Para el jurado, a mí me encanta Si se la vas a Peterson A mí no me podés sacar tarjetas, sabélo desde ahora Una roja un fin de semana puede ser No, menos que menos un fin de semana ¿Me te hacen? Por favor Llegó el momento de la prueba de...